Se aplazan los Juegos Olímpicos a 2021. Así lo acordaron este martes el Comité Olímpico Internacional COI y el Gobierno de Japón, ante el impacto generado en la preparación de los atletas por la pandemia de coronavirus. La decisión fue tomada por el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente del COI, Thomas Bats, en una conversación telefónica en la que estuvieron presentes otros representantes de las autoridades deportivas y políticas de Japón. Distintas federaciones deportivas y comités olímpicos nacionales han venido pidiendo en los últimos días el aplazamiento de Tokio 2020, debido a la expansión del COVID-19 y la imposibilidad de que los atletas puedan prepararse adecuadamente. El pasado domingo el COI dijo que comenzaba a analizar la posibilidad de un aplazamiento, pero fijó un plazo máximo de cuatro semanas para adoptar una decisión final. Sin embargo, ya existe una decisión de las dos partes para aplazar por un año las competiciones olímpicas.